Yo creo que viene muy bien debido a que además Morelia es una ciudad bastante homofóbica, por ahí se le ubica en el tercer lugar. Y entonces viene excelente que se abran estos debates, que haya organizaciones que hagan el esfuerzo por abrir estos espacios y entonces celebro que haya este foro. En lo que hacemos, todavía estamos bajo una doble o hasta una triple moral, donde hasta por ahí unos candidatos, no voy a decir nombres, pero no tienen pelo, bien que a las compañeras trans nos hicieron nuestras corretizas, nos dieron nuestras dos pizas mandatadas, la seguridad pública por él, y bien que nuestro señor se dice. Hay poca participación de la población de la diversidad sexual, se ve desde que se hacen marchas contra la homofobia. De hecho, el músculo en sí que ha movido las marchas contra la homofobia, ha sido la gente que nos dedicamos al trabajo sexual, compañeras trans, mujeres trabajadoras sexuales, y muy pocas personas gays, lesbianas o sexuales. ¿Dónde están? Claro, todos están en Los Ángeles. Entonces necesitamos lo de crimen entre odio, necesitamos que se crea una fiscalía para feminicidios también. Pues se me hace muy interesante, debido a que no se había dado otro en el estado, o sea, es como también saber más, mismo de las cosas que se supone que tú como gay, deberías de saber sobre la comunidad a la que perteneces. ¡Gracias!